Pues está Hernán Cadavid en este momento denunciando el artículo de uno de los artículos en la reforma a la justicia. Esto es impresionante, ya lo dijimos. También le vamos a dejar la denuncia que hizo J.P. Hernández, también senador, al final después de este señor. Y de una vez los ponemos en contexto. No somos ni petristas, ni uribistas, ni nada de nada. Simplemente estamos a favor de Colombia, a favor de que se hagan las cosas bien. Y ahora el gobierno de Petro quiere rebajarle, oído, póngale cuidado, quiere rebajarle las penas a esos delincuentes que le hacen daño a los niños, delitos sexuales y daño a los niños. Y le quiere rebajar las penas. Esto es impresionante, impresionante. Señor Petro, huélvase serio. Y pongan en todos los congresistas, pónganse de pie. ¿Cómo es esto posible? Que esta gente esté haciendo esto. En vez de endurecer las penas, en vez de hacer algo para que esto no suceda. Entonces le están acolitando a esta gente, van a ver las penas. Ah no, simplemente pasa esto y listo. Y unos cuantos años y le rebajan las penas y le dan beneficios. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, señor Petro? Este fue el cambio que prometió. De razón el gobierno de Petro, y aquí lo decimos claramente, va en picada. O sea, todos los días salen escándalos, todos los días esto, promesas incumplidas, escándalos de corrupción, todo el cuento. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Pues esto, mire, mire este tipo de leyes. Este tipo de leyes atentan contra, está atentando contra los niños, está atentando contra la familia, está atentando contra todo, contra, bueno, ahí les dejo. Si en algo debería haber acuerdo y no se puede ceder, es en las penas y el tratamiento contra las personas responsables o que sean investigadas por delitos sexuales contra los menores. No es negociable para nosotros en el Congreso de la República y no lo debe ser para la sociedad colombiana incorporar en la legislación flexibilidades en el tratamiento contra esas personas. No admitimos que se incorpore el instrumento de principio de oportunidad para avanzar en algunos casos. Sobre esa materia debe estar todo el despliegue de la justicia. Yo le pido a la ministra de Justicia, al gobierno nacional y respetuosamente a la Corte Suprema de Justicia que retiren del articulado, de la reforma a la justicia, ese tratamiento benévolo para los autores de delitos contra menores en materia sexual. Colombia está de luto. Lamentablemente a Sofía le arrebataron la vida, como ocurrió también con Santiago, con Gabriel, con Juliana Zamboní y con tantos niños. Este año van más de 370 niños asesinados. Lo lamentable es que el gobierno de Gustavo Petro no está del lado de los niños. En la reforma a la justicia, en el artículo 7, le están entregando un beneficio a todos aquellos secuestradores, violadores y asesinos de niños y adolescentes. Un beneficio que hoy no tienen y es rebajarles la pena. No, por el contrario, estos asesinos y violadores de niños merecen la máxima pena que exista en la justicia de Colombia. Nosotros, con esta proposición de eliminación de este artículo 7, les vamos a tumbar ese beneficio que el gobierno de Gustavo Petro quiere entregarle a los secuestradores, violadores y asesinos de niños.